Venq Esto el disparo aca 8 Sube sube... Sube, sube, sube Cabe, deja allí Pago, ya, 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 ya ¡Fuego! Joder, ya, ya que viene La primera vez se le dispara acá La primera vez se le mete Sube, sube, sube Sube, cuy Come, sube ¡Ah, favor! ¡Sube, déjala ahí! ¡Fuera, βah! ¡Fuera, fuyre,ative! ¡Fuera! ¡Ibe allí! ¡Puera, f8! ¡Keep bien! ¡Salga, 3! ¡Señor! 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 ¡Quédate ahí! ¡Señor! 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 Importante intervención que gracias a la acción valerosa del Sereno que estaba saliendo de Franco de haber hecho su servicio, pues se percata de este hecho, inmediatamente interviene y estos dos delincuentes que, ojo, estaban con arma y estaban intentando asaltar a dos jovencitos. Bueno, se dan cuenta de la presencia del Sereno, hay un forcejeo ahí y se dan a la fuga dejando abandonar la moto.